Y en otros temas, la crisis comercial en Carchi se refleja en el recorte de personal y la ausencia de proveedores del centro del país por la falta de ventas. De acuerdo a empresarios, la crisis ya se estaría extendiendo a Inbabura. La declaratoria al Cantón Tulcán como zona económicamente deprimida refleja algunas realidades. El empresario Arturo Baicilla nos cuenta cómo su empresa ya ha tenido que despedir a ocho trabajadores debido a la ausencia de ventas y esto se va extendiendo a otras provincias. Estamos sufriendo lo que es Tulcán, pero ya están sufriendo lo de Ibarra. Ibarra es una ciudad comercial también, ahora ya no están vendiendo ellos. Y ya futuro va a ser el problema ya para las provincias centrales. El problema va más allá. Los proveedores de las grandes ciudades que transportaban mercadería al Carchi ya no lo hacen. Empresas de Guayaquil, de Ambato y de Quito, también empresas de Cuenca. Los vendores venían cada ocho días, pero ahora no vienen. Los dólares siguen saliendo hacia Colombia, mientras varios carchenses se van quedando sin trabajo. Lásimosamente cumplieron el contrato ya los netocoliminanos. Tienen familia, hijos pequeños y lamentablemente con mucho pesar tenemos que decirle que gracias. El turista debe conocer que toda casa de cambio o cambista de moneda no maneja el valor oficial. Por ejemplo, si el valor oficial está en 3.200, le entregan 2.700 por cada dólar, es decir, menos. Gente de Quito se va bastante a comprar y le reciben a la par, porque ellos no están al tanto y no saben. Esto mientras que Carchi afronta una crisis. Las calles vacías, sólidas, sin nada de gente. Entonces para uno como comerciante y todo, pues la situación es desesperante. Paola Andrade, Gama Noticias.